En la penúltima semana del año, en los hogares mexicanos, no puede faltar el ritual de romper una piñata. Las primeras piñatas eran chinas, llevadas a Europa por Marco Polo y otros mercaderes. Pero como nos dice Jessica Cermeño, México es el país donde con más fuerza se mantiene viva la tradición. Las manos de esta mujer de 93 años llevan décadas creando una de las artesanías más representativas de México, las piñatas. Tengo que dar el tiempo un día para hacerlo. Mercedes Canul es maya, vive en Mérida, en el Caribe mexicano. Y el pasatiempo de Doña Mechita, como cariñosamente le llaman los que la conocen, ya se convirtió en su motor de vida, pues la mantiene ocupada todo el año. Desde febrero, empiezo a hacer las bolas, las bolas, las bolas, después empiezo a hacer las patitas. Es que todo su proceso de creación es artesanal. Los corazones de las figuras son de cartón, utiliza el papel de china y engrudo que ella misma prepara. Y trabaja en su casa, donde en estas fechas los compradores tienen decenas de figuras para elegir. Pero la piñata favorita de Doña Mechita sin duda es el pavo, con sus plumas o vestido de Santa Claus. Su hija es su asistente. Bueno, ella se levanta temprano, se levanta a las 7 de la mañana, desayuna y agarra, empieza, pone sus cosas, corta sus papeles. Y su fama en Yucatán es tanta que hasta los jóvenes conocen su trabajo gracias a las redes sociales. TikTok, cómo las hacía y cómo la... pues me gustan las piñatas. Romper una piñata en diciembre es una tradición que a México llegó desde la conquista. La piñata tradicional es la de siete picos que representan los pecados capitales y romperla es ganarle al mal. Pero ahora hay tantas formas que destrozarlas es casi una terapia. Y la fama de estas artesanías es planetaria. Tanto que en varios idiomas la palabra piñata se usa en español y no como es su origen italiano. Una tradición que gracias a Doña Mechita vivirá, como ella, muchos años más. Me siento contenta porque con eso me distraigo. No está pensando. En México, Jessica Cermenio, Univisión. Univisión.